Hola, ¿cómo están? Yo soy Doña Lupita. Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hacer una sabrosa lenteja chava. Aquí tengo medio, está bien lavadito, lo lavé. Y yo como siempre me gusta estos cajetitos de barro. Por eso siempre los uso los de barro, porque me gustan usar estos. Y aquí tengo ya cebolla con tomate ya picado y chile, y tengo chicharrón, y tengo sachicha, y tengo chorizo y jamón, y tengo dos dientes de ajo, la mitad de la cebolla, y sal y mi manteca para guisarlo. Ahora pues ya lo voy a echar a la olla porque ya está hirviendo el agua. Yo siempre me gusta comprar estas ollas que traen los carros, porque este no se pega la grasa. Este si está muy rasuda la carne, porque apenas ayer puse de res, pero ni me dio trabajo de lavarlo porque está liso. Luego sale la, no como de otras ollas, que se pega la grasa. Este no, por eso yo siempre me gusta comprar el tren de Puebla, esta soya. Siempre me gusta usar esta soya. Y también le voy a poner dos dientes de ajo y la mitad de la cebolla, y le voy a poner sal. Lo voy a mover. Lo voy a mover. Lo voy a dejar por 20 minutos, entonces ya lo guiso. Mientras que esté hirviendo la lenteja, voy a picar aquí los chorizos con el jamón. Ahora voy a picar el jamón. Ahora voy a picar el salchito. Ahora ya acabé de picarlo, ya voy a ver si está bueno para avisarlo. Ya, nada más le falta un poquito, ya lo voy a avisar. Ahora ya bajé mi olla de lenteja porque ya está blandito. Ahora ya puse la cazuela y le voy a echar la manteca. Ahora la manteca ya se está, se calentó, ya está bien frita como es manteca criolla. Va a salir bien sabrosa la comida. Ahora ya le voy a echar los picados de chorizo. Le voy a echar el jamón. Le voy a echar el salchito. Este ya no me voy a echar sal porque el chorizo ya está salado. Ahora ya le voy a echar los tomates con los chiles. Le voy a echar el ceboll. Y ya está. Y ya está. Ahora ya está listo todo. Ahora le voy a echar la lenteja. Este se le va a echar con toda agüita porque ahí se va a abrir. Ya tengo mi jícara de palo porque con este no me quemo. Y agarra más. Y ya está. Y ya está. Ahora le voy a echar chicharrón. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora lo voy a dejar para 15 minutos. Y ya está. 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 Y ya está.